Desde las 10 de la mañana aproximadamente del jueves 29 de agosto, en el sector de Monjas del Cerro San Pablo del Cantón San Fernando, se desató un incendio forestal de gran magnitud. Según un morador del sector, las llamas en cuestión de escasos minutos tomaron fuerza y contaminaron la montaña. Las características del cerro han dificultado el trabajo de mitigar las llamas. Hasta la tarde, bomberos de San Fernando y Girón, además personal de la Prefectura de la Suay y del GAD Municipal de San Fernando, laboraron pero no se pudo detener el avance. Lo empinado del lugar y la vegetación, además la imposibilidad de llegar con mangueras de agua, han hecho que el incendio sea incontrolable. Según un vocero municipal de San Fernando, hasta ese viernes 30 de agosto se han perdido al menos unas 200 hectáreas de vegetación nativa y árboles de gran altura. Hay dos puntos por expandirse, dijo el portavoz. Además mencionó que están movilizados personal en el lugar y que se ha hecho un análisis de la situación encabezada por la alcaldesa del cantón. También se identificaron puntos para hacer mangas de mitigación del juego en el sector indicó. A la par de este incendio, en el cantón Nabón existe otro de grandes proporciones. Personal de bomberos Girón se han declarado en alerta máxima debido a que deben apoyar, pero no se cuenta con el suficiente personal. De allí el llamado a evitar quemas que luego se convierten en grandes incendios, con los consabidos perjuicios y destrucción. ¡Gracias!